26 Uh, espete, me están sudando las manos Me faltan como uno para la warma, che ¿Me saco warma? 29 Uh, 29 hermanito Ah 30 Ah, buena guarda Buena support, se hace con los Vs at 1 Noke Yo tengo Vs at 1, si te vayas noke 1 No me he matado Ya como 40 y... 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 ¡Gracias!